Música 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 Lord Vader Se ha completado el ataque al templo jedi Si maestro Y los iniciados Asumo que todos fueron Capturados ¿Cómo? Los iniciados fueron capturados Bueno No ¿Qué pasó? Yo los maté Disculpa, repite eso Una vez más, me parece Que no escuche bien Maté a los iniciados ¿Qué hiciste? ¿Qué? Me dijiste que no mostrara piedad A los jedi adultos Me imaginé que por lógica descartarías a los niños Pero... ¿También eran jedis? Aún no Planeaba entrenarlos en el lado oscuro Para volverlos inquisidores Y que siguieran mis órdenes Oh... Mira Anakin, solo porque sea malévolo No significa que esté de acuerdo con matar niños Perdón, maestro Bueno... ¿Y qué hay de las grabaciones? ¿Las eliminaste después de eso? ¿Tenía que hacerlo? ¿Tenías...? ¡Sí! Si una de esas grabaciones sale a la luz ¡Destruirá cualquier chance de aprobación y simpatía con el imperio! Oh... Bueno... Estoy seguro que nadie las vio Bueno, revisemos Accederé a las grabaciones desde aquí Dice que debo acceder ¿Cuál es tu cuenta? Oh... Mi cuenta en el registro jedi es... ASkywalker arroba jedi punto net ¿Cuál es la contraseña? Anakin, ¿cuál es la contraseña? Tetaspadme 8008 Cuando regreses tendremos una plática Sobre... Mil y más cosas Ok... Encontré las gra... Ah... Ah... ¿Qué? No... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Decapitaste a ese chico y le rompiste el cuello al otro Oh... Sí Soy un Lord Sith Y ni siquiera yo puedo ver esto ¿Quién soportaría ver esto? Bueno... ¿Alguien más vio la grabación? Hasta ahora solo nosotros Pero antes de eso fue... Obi Kenobi 33... Ah... Rayos... ¿Obi-wan vio la grabación? Sí... Ah... Ok... Vas a tener que matar a Obi-wan Oh... Bien por mí... Siempre odia a ese tipo Sí, claro... Es solo un consejo... Si obtiene el terreno alto... No lo intentes... ¿Acaso me colgó? Bueno... Esperemos que no haga otra estupidez el día de hoy... ...